Poder realizar acciones en beneficio de los aportes económicos y poder ayudarse solidariamente. Es así como ellos empiezan vendiendo algunos productos básicos a precios muy moderados y pusieron en práctica los principios del cooperativismo que hasta ahora los tenemos vigentes a nivel internacional basados en la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Quiero agradecer a todos nuestros amigos cooperativistas que están presentes, a las personalidades porque han hecho posible la realización de este evento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de mi bienvenida a Carlos de la doctora Granis Ruiz Vargas, presidenta del Comité de Educación de la Cooperativa Inca Garcibaso de la Reina. Seguidamente, las palabras de saludo a Carlos de la doctora Rosa Pérez Toreña, presidenta del Comité de Educación de la Reina, presidenta de la cooperativa Inca Garcibaso de la Reina. Muy buenas noches, congresista Manuel Cedillo. Muy buenas noches a la mesa de honor que hoy nos acompaña. Un saludo especial a los homenajeados y a toda la concurrencia que le da realce a esta actividad programada, como lo decía Gladys, con el ánimo de otorgar reconocimiento y gratitud al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio que se desarrolla en diversos tipos de organización.